Cuando los compañeros el año pasado sufrieron la terrible inundación, compañero por compañero visitamos las casas, vimos qué necesitaban, si era cama, colchones, mesa de luz, placaria, cantidad, cocina, los compañeros de Salto, los compañeros de Rojas fueron visitados. Entonces yo digo, es importante pedir el voto, por supuesto, pero que mi voto no sea un simple voto, que sea un voto memoria, un balance de todo lo que venimos haciendo, lo que venimos acompañando al trabajador, hacemos mucho la parte social, porque es lo que nos enseña nuestro compañero Morán, estamos codo a codo con el compañero. Son mil, son mil familias, a veces se complica, por supuesto, como representantes somos nueve delegados acá, pero siempre con el apoyo total del gremio, de la obra social, hacemos cosas imposibles, pero la hacemos porque estamos juntos y le pedimos a eso a los compañeros. Por ahí año anteriores la gente decía votar o no votar porque la lista de Morán era la única. Hoy hay competencia, que para nosotros no es competencia porque en realidad es un partido que se viste como una lista para entrar a la alimentación, pero ¿a dónde van a ir nuestros fondos? ¿A dónde va a ir toda la plata del gremio que están invirtiendo todos los compañeros con la cuota sindical? Que es un 3% que el compañero pone todos los meses. ¿A dónde va? A las construcciones grandes como la que se está haciendo en Pilar, que es un policlínico. Nosotros tenemos cabaña, tenemos tele y mantenemos la obra social porque somos un sindicato solidario, porque todos los trabajadores tienen cobertura del 60% de medicamento, 40 cubren los pies, un 20% lo hace el sindicato y a la vez respondemos cada vez que hay que responder con ayuda extraordinaria. Cuando hay la fatalidad de un accidente o de una enfermedad, los compañeros tienen el total apoyo del gremio. Entonces, que la plata vuelva al trabajador depende de cada uno de nosotros. Seguir acompañando a Morán por toda la lucha, por todo lo que ha hecho, porque ha empezado con, no sé, 900 trabajadores afiliados, hoy somos más de 20.000 en la provincia. Y seguir cuidando lo que tenemos. Hoy por hoy la lista verde se renueva con gente joven y que es realmente lo que estamos trabajando junto a los compañeros que están acá, mucha gente joven, de unirnos, de afianzarnos con los compañeros que son 1.300 de Capitán Sarmiento, los de Bahía Blanca, que por ahí están un poco más dispersos, pero son más de 600 compañeros, con Valcarce, que está McCain, con PepsiCo, que está en Mar del Plata, con cada una de las casi 600 empresas que tenemos alrededor, a lo ancho y a lo largo de la provincia de Buenos Aires. Porque estamos hablando que la lista que viene en contra nos viene a representar con 23 empresas y nosotros somos casi 600. Entonces tenemos que estar en todo lado y en todos los rincones como sindicato. Si hay 20 trabajadores en Chacabuco, ahí estamos con los 20 trabajadores. Si hoy hay problemas, Bertone, como está viendo, que ayer tuvimos la gran venta de pollo acá y agradecemos a la comunidad de Salto porque en menos de dos horas vendimos los 100 cajones, jue, volvemos a traer para darle una mano hasta que esto se solucione, porque la empresa ni quebró ni nada, pero bueno, el dueño se está manejando muy mal. Ahí está la presencia del sindicato, ahí viene la ayuda económica para los compañeros, los bolsones de comida y demás. Con ello tenemos que estar y vamos a seguir estando con cada trabajador de la provincia. Eso es lo que queremos hacer. La única verdad es la realidad y este gremio tiene base y esa base es la que tenemos que apoyar el 6 de septiembre.